Y diputados del departamento de Arauca apoyan la reestructuración del Hospital San Vicente de Arauca. Se debe acabar de una vez por todo el saco roto del centro asistencial. Luego que el gobernador de Arauca anunciara la reestructuración del Hospital San Vicente de Arauca, la mayoría de los diputados de esta región del país apoyan la iniciativa del primer mandatario de los araucanos. Se debe acabar con este saco roto para poderlo sacar de la crisis. Es una necesidad que le urge al Hospital San Vicente si queremos sacarlo de esta crisis que está viviendo. El hospital se debe reestructurar porque de nada sirve que se le sigan invirtiendo recursos y el hueco fiscal cada vez siga creciendo, porque las necesidades cada vez siguen creciendo. Esto necesita una reestructuración con urgencia para que a partir de esa reestructuración se puedan buscar alternativas de inyección de recursos para que el hospital pueda no solo salir de la crisis que está viviendo, sino que pueda crecer y ser ese centro de referencia que queremos que sean todos, no solo el departamento de Arauca, sino la reinoquía colombiana como lo fue en su momento. Para el diputado del Partido Liberal Colombiano, Carlos Hernández, la reestructuración del Hospital San Vicente de Arauca es uno de los temas más álgidos. Efectivamente es un tema bien álgido que lo hemos venido planteando ya desde hace unos años. Si es cierto, hay una voluntad política total de hacerle el acompañamiento, el respaldo a tan importante institución como es el tema del Hospital San Vicente. Pero es cierto, hay que hacer un debido proceso, hay que hacer un estudio de cargas laborales, hay que revisar de tal manera que llevemos a este hospital a un punto de equilibrio donde sea autosostenible. Y en ese orden de ideas hay que decirlo, estamos de acuerdo, hay que apoyar esta iniciativa y muy seguramente tendrá que hacerse dentro del contexto de ese estudio, de lo que arroja este estudio para que efectivamente una vez se termine la torre que se está haciendo allí, una vez se concluya los servicios que pueden funcionar, pues tendrá que funcionar con el personal idóneo que efectivamente lo arrojará una posible reestructuración una vez se haya hecho el proceso. La diputada del Partido Cambio Radical, Mercedes Rincón, dijo que los anuncios hechos por el gobernador de Arauca es un reto realizar esta reestructuración y que se debe terminar también la nueva torre. Bueno, consideramos que es bien importante el tema del Hospital San Vicente de Arauca, no solo se ha anunciado una reestructuración, sino se ha anunciado junto con el Ministerio de Salud la certificación para que se pueda continuar con la torre que falta y sin duda es un reto que tiene el gobierno departamental en cabeza del gobernador de Arauca, la asamblea departamental estará siempre dispuesta a apoyar los recursos que sean necesarios para que este centro hospitalario se termine, que sin duda él ha manifestado que se hará una reestructuración, pero teniendo en cuenta de acuerdo a lo que produzca cada uno de los servicios. Será un reto de los empleados que están allí de planta demostrar que se debe mejorar el servicio, que se debe habilitar todas esas dependencias que se tienen que habilitar para que el hospital se vuelva rentable y sostenible. El diputado liberal Juan Alfredo Cuenza indicó que el gobernador de Arauca en la mayoría de sus discursos anuncia que se la jugará por el Hospital San Vicente de Arauca y este será el gran reto que tendrá el mandatario. Bueno, efectivamente el gobernador lo ha dicho en repetidas ocasiones, se la va a jugar por la salud del departamento, especialmente de la capital araucana. Para nadie es un secreto las difíciles condiciones que está el Hospital San Vicente, el estado en que se encuentra y es fundamental recuperar este centro hospitalario que nos va a permitir a los araucanos tener una atención primaria e inmediata para que no siga ocurriendo lo que hoy está ocurriendo que es el paseo de la muerte, araucanos esperando remisiones, araucanos que se tienen que encadenar a las EPS para que puedan ser autorizadas sus remisiones a otros departamentos donde aquí podemos prestar los servicios. Nos hemos reunido con el señor gobernador frente al tema de la terminación de la planta del Hospital San Vicente. Se ha tocado un tema también eléctrico que le hace falta y pues vamos a buscar desde la asamblea departamental aprobar todos los recursos que sean necesarios para que esto se pueda llevar a un buen término y que los araucanos puedan contar con un hospital de calidad como se lo merecen. La administración departamental de Arauca tendrá la tarea de recuperar el centro asistencial más importante de esta región del país.